Música ¿En qué que se iban las miradas, perdida en la burbuja gris? ¿En el ocaso de una era de distintos animales? ¿Quién te llenó de indiferencia? ¿Quién te hizo sentir vergüenza? ¿Quién te ha robado la inocencia? ¿Quién te quitó las almas del lugar? ¿Quién te ha quitado la sonrisa? ¿Quién sembró la desconfianza en ti? ¿Quién te dijo que los hombres somos malos? ¿Qué pasa es que nos falta compartir? ¿Quién te esquiva las miradas? ¿Por qué ya no quieren ver? ¿Su reflejo en el rostro de su hermano? ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? ¡Quién te hace! Porque ya no quieren hablar Prefieren ir en sí mismas dos Que un anuncioso con su celular Aparatos tecnológicos humanos Solo nos alejan más De vivir en el presente y conectados Con la tierra y nuestra esencia divinal ¿Quién te ha quitado la sonrisa? ¿Quién se enrola desconfianza en ti? ¿Quién te dijo que los hombres somos malos? Lo que pasa es que nos falta compartir Siente que esquiva las miradas Porque ya no quieren ver Su reflejo en el rostro de su hermano Pinulaykesh, pinulaykesh, pinulayke O que pasa es que los hombres somos malos? ¿Quién te dijo que los hombres somos malos? ¿Quién te dijo que los hombres somos malos? ¿Quién se enrola desconfianza en ti? ¿Quién te dijo que los hombres somos malos?